Le voy a comprar un chiquillo a tía Rogelio y a esto también Si te la adivina Ahí te va eh Saludos raza Le chingamos este costillo cabrón Le voy a hacer una adivinanza a Guampero Y si se adivina, le voy a comprar lo noche mañana Échale ¿Tú miraste las caricaturas? ¿Muchas caricaturas? Más o menos como la de Cucú Ok, ahí te va ¿Cuántos enanitos vivían con la cenicienta? Siete ¿Por qué siete? O sea, son siete enanitos y las decencias eran ocho No es cierto ¿Cómo no? Son siete Cuéntalo Son siete ¿Cuántos enanitos vivían con la cenicienta? Siete ¿Estás seguro que siete? Sí A ver cuál y cuál No me lo sé los güeyes No me lo sé el nombre Pero eran siete Sí eran siete ¿Sí? Ahí ¿Estás seguro? Sí, pues ¿cuántos más van a ser? ¿Qué güey estás? ¿Por qué? Pues ¿cuántos? Vamos con la cenicienta ¿Cuántos? Ninguno ¿Por qué? Porque pues no era la cenicienta Era otra Otra princesa Es Blancanieve No es la cenicienta Es Blancanieve No, no vale He 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 Gracias.